Muy feliz, contenta por el resultado. Yo sé que lo di todo en esa plataforma. Cada intento fue bien sentido, fue dado con todo el corazón, con todo lo que tenía, así que estoy contenta por el resultado. Te veo muy emocionada, lágrimas, vi que abrazabas a tu esposo, la gente que te vino a ver el aliento de los ecuatorianos. ¿Qué pasa por tu mente? ¿De qué son esas lágrimas? Bueno, estas lágrimas son de todo el esfuerzo que he tenido que pasar. Justamente, eso comentaba hace un mes, tuve una lesión en el lumbar. Una lesión facetaria que fue en la L5 y S1, la cual me impidió seguir mis entrenamientos. Tuve que parar por completo dos semanas, en las cuales no podía ni siquiera hacer la técnica, ni siquiera con la barra, así que tuve que volver a empezar desde cero, ir fortaleciendo todo. Así que, pues nada, solo Dios, las personas que han estado al lado mío, saben lo duro que me costó, lo que he tenido que llorar, el dolor que he tenido que aguantar para poder estar aquí. Así que, nada, yo estoy muy feliz. Y eso se vio reflejado hoy en la plataforma, porque todos conocemos una Angie que le pone mucho más kilos a ese peso. Sí, sí, claro que sí. Creo que la intención de mi entrenador igualmente era ir y asegurando, asegurando poco a poco lo que tenemos que asegurar. Estábamos a punto de llevarnos la medalla de plata, pero bueno, así es la vida, uno nunca sabe, así es el deporte. Pero bueno, lo importante es que yo sé que lo di todo, o sea, todo de mí lo di, en cada movimiento. Tu hermana te estaba alentando desde la tribuna, ¿cómo lo sentiste tú desde la plataforma? No, yo me sentí súper bien. Creo que solo le escuché el primer intento, ya después definitivamente me bloqueé completamente, pero yo estoy muy agradecida. Yo estoy muy agradecida porque ella también sabe mi proceso, sabe lo que me ha costado y hemos luchado las dos juntas en este deporte. Y yo creo que todas las cosas se han dado reflejadas. Angie, ¿qué siente usted luego de ver flamear a la bandera acá en el momento de la premiación? ¿Qué sintió? ¿Hubo llanto? ¿En quiénes se acordaron? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, me sentí muy orgullosa definitivamente. Lo único que pensaba era que fue bien dado ese resultado, fue bien peleado, me lo merezco, me siento bien contenta definitivamente. Y pues nada, lo único que recordaba era todo el proceso que he tenido que aguantar, o sea, solo uno lo sabe. Así que pues nada, eso era lo que me hacía sentir. Desde que te subiste al podio, vinieron las lágrimas para ti. Porque este año pues sacaste también el récord mundial, la medalla de oro en Juegos Panamericanos y ahora eres medallista olímpica oficialmente. Sí, así es. Yo creo que hemos venido dando paso a paso. Las cosas se han ido dando de la mejor manera, gracias a Dios. Y pues nada, yo creo que vamos a seguir avanzando. Desde que te subiste al podio, vinieron las lágrimas. ¿En qué pensaste ahí después de con el abrazo de tu esposa? Bueno, pues en todo mi proceso que he tenido que pasar, eso era lo único que se me pasaba por mi cabeza. Yo creo que uno nunca tiene que dejar de luchar y nunca dejar de soñar. Las dificultades que le vienen en la vida a uno son para hacerte más fuerte, para que te fortalezcas un poquito más y vayas a dar todo lo que tienes. ¿La mejor generación del deporte olímpico ecuatoriano? Sí, sí, así es. Estoy muy contenta porque de hecho todos los ecuatorianos hemos dado muy buenos resultados. Definitivamente sí, creo que es la mejor generación que hemos tenido hasta ahorita en el deporte, en el olimpismo. Así que vamos por más. ¿Han sentido el apoyo de la gente a través de redes sociales, de comentarios? Sí, sí, claro que sí. Definitivamente agradezco mucho a todas esas personas que me han estado apoyando, mandándome esos mensajitos. Muchísimas gracias por estar pendiente de mí y como siempre lo he dicho, lo más valioso, lo más lindo es sentir el cariño de todas las personas ecuatorianos. ¿Por qué considera usted que otros deportes no tradicionales están dando más éxitos que el fútbol en Ecuador? Bueno, la verdad, no lo sé. Yo creo que cada deportista le pone mucho corazón, mucho ñeque, se la suda mucho en los entrenamientos. Cada gota de sudor que lo da en un entrenamiento, yo creo que eso es lo que se viene reflejado. De hecho, en Tokio, creo que muchos deportistas de los que ahorita están agarrando medallas se quedaron con ese sabor, ese sentir de poder agarrar esa medalla y ahora lo han conseguido. Bienvenida al Olimpo del Deporte Ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Felicitaciones.